Top 5 de Oscar Ruggeri, señores, eh. Atención, en esta fecha, mirá, eh. A ver. La falta que hace... Ey, si no se ve. Claro, auche. Si lo tapás. ¿Sabés que me acordé de vos? Ahí está, auche. ¡Auche, que fe! Le fue a la pelota. ¡Auche! ¿Por qué hablamos de Ruggeri? En esta sección. Cata Díaz. Esa no hacía. Le costó dos metros. Fue a la pelota. Fue a la pelota. A ver. Vamos con el puesto 3. Pero muestran un gol, che. ¿Cómo puede ser que no hay un cabezazo? ¿Eh? Alguien que salga jugando. Esa de chila, a ver. Un anticipo. ¡Opa! Esa se le hiciste a chila. Esa de Kung Fu, eh. Una sola. Puesto 2. Esta fue brava también, eh. Ah. Lo disculpó, Verón, enseguida. La patada de Gago. Fue brava. Fue brava, eh. Fuerte fue, mirá. Pero enseguida... ¡Uy! ¡Uy! Una de apoyo, la que más duro es. Y esta, la primera. La primera. Y esta, esta es... De un discípulo, Dios mío, claro, eh. Ahí lo tenemos. Y faltan las del señor Funemori, ¿no? Que fue una cosa hoy. ¡Uy! ¡Mirá los chos!